Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dark Souls 3 En mi canal el otro día nos quedamos, pues creo que pasamos del gran archivo Conseguimos abrir este atajo que nos lleva hasta arriba del todo Y supongo que hoy llegaremos a algún boss Porque en el episodio pasado no llegamos a ninguno Aunque no sé si estamos cerca del final o donde estamos Porque queda... o sea, llevamos... 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 ¿Cuántos bosses? Es que nunca me acuerdo Llevamos 14 bosses o algo así A ver qué hay por aquí, que seguro que hay algo Eh, mira, por aquí hay para saltar Pero antes vamos a darle la vuelta completa a esto Por si hubiera algún cuerpo por aquí Míralo, míralo Vale, pues vamos al lío Por cierto, ¿qué hay? Hay como un pasillo Tiene pinta de... de... no sé, de boss por ahí, eh Tiene pinta de boss A ver, por aquí podemos subir A ver, bueno, aquí... aquí... aquí hay algo Me parece que no Pero por aquí... Eh... ¿Esto qué es? Espera, te estoy escuchando algo ¿Qué se escucha? ¡Oh! 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 ¿Qué dices? Espera, 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 espera ¡Hostias! ¿Me tengo que tirar? ¿Me tengo que tirar? ¡Oh! ¿Pero qué dices? ¡Hijo de puta! ¡Pero eso qué era, tío! ¡Eso qué era! Pues anda que empezamos Empezamos bien Voy a pasar de esa zona O sea, voy a pasar súper rápido En plan de... para... para bajar por ahí Por la escotilla que había Antes de... de que se me tiren encima Los... los puyeteros bichos ¿Dónde estaban los bichos? O sea, se puede subir hasta arriba Mira, están ahí arriba los cabrones Pero es que... se puede subir incluso más No sé por dónde De momento vamos a bajar Ah, vale, se puede subir por aquí Vale, vamos a subir por aquí Me van a reventar, ya verás Están abajo, pero bueno Vamos a subir por aquí para explorar un poquito esta zona A ver qué nos encontramos Aquí hay un objeto, solamente hay un objeto Anillo de cazador Hostia, pillamos un anillo que daba fuerza Dime que este da agilidad ¡Oh! ¿Cuánto... cuánto nos da? Eh... 5 Bueno, no está... no está mal, eh Ataque... esto... voy a quitarme un ataque crítico Voy a poner este No está mal, 5... 5 niveles extras Hostia, es que esos bichos no... Esos bichos no los voy a poder matar, eh Es que están muy juntos Y aunque no estén juntos Es que son muy tochos Bueno, vamos a probar Es que me van a... me van a partir la cara, tío Me van a partir la cara No, no hay... No hay nada por aquí, a ver A lo mejor... Voy a tener que bajar, de verdad ¿Solo? ¿Solo hay uno? Ah, no, no, no Que están dando vueltas Espera, espera, espera Vale Vamos a... vamos a intentar... Me van a matar, tío A ver, eh... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es por donde hemos venido? No ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, esto son las escaleras para la cúpula Por si te caes, supongo A ver, hay uno que está dando vueltas Vamos a cargarnos primero a este Si podemos, claro ¡Wow! Es que las lanza, tú Vale, ojito Hombre, le he quitado bastante vida, eh Le quitamos... le he quitado bastante vida Bueno, se le acaban las hachas, este tío Lanza las hachas todo el rato y... Las tiene infinitas Rueda, rueda Vale, es lento O sea, es lento no, no empecemos Eso, o sea, está bien Eh, es un crack Este tío es un crack Vamos a poner... Vale Vamos a hacer los rayitos estos Se ilumina el suelo, vale Antes de que caiga un rayo Se ilumina el suelo Por si no sabéis cómo esquivarlo Vale, le hemos dado bien Vale, pues primero... Primer muerto Pero no dan nada O sea, no dan nada Podrían dar objetos, ¿no? Que son así como dorados Y superpoderosos Podrían darme algo A ver el pavo este con la alabarda del averno Tú, ven para acá A ver, en tu casa También tiran la alabarda y te sacas otra ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Se ha bugueado? Se ha bugueado Se ha bugueado, creo, ¿eh? A ver Bueno, ya no creo que esté bugueado Porque la hemos sacado de ahí Ya no está bugueado ¡Ya no está bugueado! ¿Eso qué es? ¡Uh! ¡Madre mía! A ver Ya Ya estamos otro Oye, ¿notarán algo por matar a los tres? Rollo de... ¿Te has cargado aquí al... Al trío calavera? Es muy pesado, ¿eh? Si haces todo el rato eso no te puedo pegar ¿Sabes? ¡Cuido! ¡Uff! Vale, eso pica, ¿eh? Eso ha picado Bueno ¡Bueno! ¡Míralo! ¡Cómo vuela! Este está muerto O debería estarlo Vale, otro muerto ¿Cuánto nos da? No me he fijado en cuántos puntos nos da Trece mil Hombre, da bastante El objeto es una mierda Porque no nos da... No nos da nada Interesante, hombre Estaría chulo ¡Fuck! Vale, este es como el otro Bueno, le podría Voy a intentar atacar por la espalda Ojo que me ha levantado la defensa Ahí está Vamos a buscarle un poquito la espalda Para darle ataques críticos A ver si no lo bajamos un poquito antes ¡Uh! ¡Uh! No, por favor, ¿eh? O sea, no me mates, ¿eh? ¡Míralo! ¡Míralo! Que me mata ¿A dónde vas? Figura Me está gastando un montón de... Me está gastando un montón de... De estos, ¿eh? El pavo este ¡Eve! Si le he dado por la espalda, hombre Le he dado por la espalda Le he dado por la espalda No me engañes ¿Vale? ¿Vale? Le hemos cancelado... Le hemos cancelado lo de... Lo de que se pone a invocar rayos del averno ¡No! Me mató ¡Uf! Me va a matar Me va a matar el subnormal, tío El subnormal me mata ya verás ¡Vale! ¡Oh! 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 Para matar a los tris Las losas titanitas Para subir las armas De nivel 9 a 10 O sea que tenemos La Uchigatana En nivel 10 ya Bueno, podemos encontrar Nuestra primera losa Ahora después iré a mejorar Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Porque aparte A ver, aquí abajo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hay ahí, tío? ¿Qué me está disparando? Vale Pilares divinos de la luz Vale ¿Pero qué es eso, tío? Esa especie de gusano asqueroso ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué hay gusanos asquerosos Por aquí, tío? Bueno, vamos a ir a coger los objetos Si ahora vemos que no hay nada más Pues tiro de De teleport Me voy al santuario Mejoro Tengo curiosidad Por saber este dicho ¿Qué mierda se es, tío? Wow, vale Espérate Que estoy un poco torpe Esta cámara no me gusta No me gusta nada A ver ¿Qué es esto, tío? ¿Qué mierda es esto? Bueno, a ver Hay más objetos por aquí Y se cae Se cae rodando Hostia, por allí ¿Aquello va hasta la pared? Espérate Vamos a mirar allí A ver si hay una pared oculta Que puede ser Tiene pinta de que pueda haber una pared oculta Estamos explorando últimamente mucho, eh No es mi estilo Pero serán trolazos, tío Tenía pinta de que iba a haber una pared He visto que hay una escalera Lo que pasa es que Esa escalera Esa escalera ¿A dónde van? O sea Ahora mismo sé que estamos en el gran archivo ¿Vale? Pero esta parte ¿Esta parte cuál es? ¡Oh! Dos cofres A ver Este no es troll ¿Qué hay? Bendición divina Que es para curarnos toda la vida Y este Tampoco es troll Y aquí hay Titan Vale, pues Titanita Centellante Nos hacía falta para Ah, mira Y aquí Esto supongo que sea ya para bajar Vale, por eso no se podía llegar aquí Bueno, pues vamos a mejorar la Uchigatana Y ahora seguimos por donde íbamos Que era por la parte esa Que había una puerta al final Y demás Pues ya tenemos nuestra Uchigatana Al nivel 10 al máximo He mejorado también un frasco de Los frascos de estos a 10 Porque tenía por ahí una cosa que cogimos No sé en qué episodio lo pillaríamos Ojo porque aquí hay bastante pichitos ¿No? No sé si pasar de No sé si pasar de ello No sé si pasar de ello Y correr hasta la puerta Vamos a correr hasta la puerta Porque hay mucho bicho aquí Y cada vez Bueno, hay lanceros Allí arriba ahí con Con armaduras O sea, que vamos a pasar un poquito De lo que viene siendo Uy, con ojos colorados también Cuidado Cuidado Y de los que se ceban el arma también Que me quita la mitad de la vida Que es que el animal ese Me quita la mitad de la vida Que es que me quita la mitad de la vida El colgado Ahí va Ahora me dará Madre mía ¿Pero qué estáis haciendo? Tranquilo Como me timé justo el ataque Cuando Eso mismo ¿Qué hay allí? ¿Vos? Oh vaya Otro contendiente ¿Qué ponía? No lo he visto Te doy la bienvenida A latente ladrón de cenizas Eso sí El manto del señor No me interesa En absoluto La maldición De enlazar la llama El legado de los señores Dejemos que todo eso Se desvanezca Has hecho más que suficiente Ahora descansa Bueno pues tiene pinta De que va a haber Boss Hijo de Hostia Es ¿Va de rodillas? Vale A ver Vale Vale Ahí me he colado Se teletransporta No parece muy complicado ¿O no? A ver Los ataques son Los ataques son bastante lentos ¿Eh? ¿Vas a ver cómo son? Vale Mete doble Cuidado Vale Joder Perra Tío Cuidado Me parece muy complicado La verdad es que Ayuda bastante La Uchigatana El tenerla tan tan cebada ¿Esto qué es? Wow Me cago Hostia Como merezo Me mata ¿No? De un golpe Cabrón Más que nada Porque me ha quitado Toda la defensa del escudo Que la tenía Y además Un cuarto de vida Por lo menos Hostia Vale Esa sí que no me la esperaba Le quitamos un montón O sea Vamos Vamos súper Vamos súper cebao Cuidado Vamos súper súper cebao A mí no me ha dado de milagro Es que este arma O sea Con el anillo ¿Dónde está? Uf Ahora sí que la Ahora sí que la he esquivado Con el anillo que tenemos de destreza Que no está todavía más Y tal Vamos Vamos bien Es que me está resultando Me voy a callar Me voy a callar Me voy a callar Vale He rodado demasiado ahí ¿Ahora qué? Oh ¿Debería curarme? No Voy a aguantar un poquito más ¡Ojo! ¡Fuck! ¡Ojo! Joder macho Muérete ¡No! Muerte Cuando hay cinemáticas no mueren Cuando hay cinemáticas no mueren Así que Ahora que ahora contra la pava ¡Oh querido hermano! Oh querido hermano Estoy en camino ¿Todo qué pasa? ¿Se teletransportan los dos? Mi hermano La firme espada del príncipe Lothric Álzate si así lo deseas Alzate si así lo deseas Pues esa es nuestra maldición Bueno 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 Que encima lo levanta Encima Ahora los dos ¿No? O la otra se muera ahí en la espalda Se queda ahí muerta en la espalda Hostia Está como muerta ¿No? ¿O no? Bueno Entonces esta tía ¿Qué pasa que resucita? Si se te pone en la chepa Resucita Bueno Ya estamos Ya estamos con Con los simbolitos Eso de que se ha puesto cebao Vamos a recuperar la vida Bueno No, no No está muerta No Vale Uf Uf Lo que faltaba Lo que faltaba Me van a matar Me van a matar No sé si me va a dejar curarme Vale O sea Si te pones a Si te pones a rango Lejano ¿Cómo no? Si te pones a rango lejano No Si te pones a rango corto Joder tío Te pega la pava ¿No? Joder tío Me mata No tengo estos O sea Ya no tengo estos Me mata Cago en la leche tío Si apenas lo he tocado Pega mal ¿No? Bueno Las habilidades parecen que eran las mismas Me cago en ti Bueno Pues vamos con este segundo intento Ahora vamos a ir un poquito Un poquito más Un poquito más a saco Ahora que me sé más o menos Las Los combos que hace Me voy a callar Debe decir que no son muy difíciles Pero Ojo Hay que tinearlo muy bien Si no Si no os da Vale Me he colado Me he colado Me he colado Que no me puede el ansia Como me puede el ansia Mal vamos Vale Lo vamos a curar aquí Aprovechamos Tengo que gastar Las menos Las menos Estus posibles en esta fase Fuck No Uf Uf Ahí lo ha picado Ojo Ojo No está bien Uf Cuidado Vale Lo tenemos a punto Vale Vale La ochigatana mete O sea La tengo al 4 Fuck La tengo al 4 Y pega más que la ochigatana Al 10 La hoja del caos Perdón Esto lo vamos a saltar ya Lo que pasa es que claro Me quito vida Ya me Tendría que mirar A ver si hay algo Alguna manera de recuperar vida Mientras pego Vamos a curar La poquita vida No, no, no Vale Vamos a acercarnos Vamos por ahí Solo le quito vida Ah, no Le quito Vale, vale Si le pego por la espalda ¿Dónde está? Si le Si le pego por la espalda Le quito vida a los dos No solamente a uno Fuck Joder Así que Porque supongo Vamos, ya la he levantado una vez Supongo que si la Si no me Joder, macho Si no me cargo a la pava Podríamos suponer Que lo va a volver a levantar Ya lo ha hecho una vez Vale Oh Uh Como lo hemos puesto Cuidado, cuidado, cuidado Vale Cuidado Vale No Aquí va Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho Lo sabía Lo sabía No 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 tengo mala No tengo mala Buf No tengo mala No tenía No tenía energía Vale Pues se mueren Se mueren Se ha muerto, ¿no? Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto Me cago en Me cago en ¿Y ahora qué? Este era Lothric, ¿no? Cenizas de un señor Alma de los príncipes gemelos Bueno, gente Bueno, gente Pues no sé si el capítulo Es cortito Espérate Vamos a ir Voy a ir primero a investigar Al santuario Y ahora volvemos Bueno, pues después de haber estado dando vueltas por aquí Y hablar con todos los NPCs que tengo ahora mismo Me he fijado Me he fijado que se puede Se puede dejar En los diferentes tronos ¿Vale? Unas cenizas Se podía Se podía utilizar Y estos son los diferentes señores de la ceniza Que hemos ido matando No son todos los bosses Por eso Eh... Supongo que no hace falta ir a todos Habrá algunos que sí Pero hay otros que no Por ejemplo, este es el gigantón ¿Vale? Este es el que hacía las copias Ese de arriba, ¿quién es? Vamos a ver quién es el de arriba Ojito Vamos a ver ¿Este quién es? ¿Solitario? No, no puedo ¿Este no me deja? ¿Este no me deja poner nada? ¿Este no me deja poner nada? Bueno, aquí tenemos al tío este Que es el que nos hace las armas Y aquí Eh... ¿Aquí a quién ponemos? ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Esto qué es? ¿Quién es este? ¿Este qué es? ¿El que nos acabamos de cargar? Espérate, se puede leer Me parece aquí detrás, ¿no? A ver Creo que se puede leer No, es Aldrich ¡Hala! La Aldrich Y entonces A ver, a ver, a ver A ver Y al que acabamos de matar Caballero Sagrado de Lord Entonces Debería ser aquí, ¿no? Pues no Entonces nos falta algo Si hemos colocado cuatro cenizas Hemos colocado O sea, hemos colocado tres Pero Este no dice nada Nada de esto Se me habrá olvidado algo Vale, que simplemente tenía que Darle a cambiar acción Para poder Para poder ponerlas De acuerdo Este sí que es el que nos acabamos de El que nos acabamos de cargar Vale Ojo Ojo Que se va al medio Ojo Que se va al medio Que se va al medio La tipa Vamos para allá ¿Qué haces? A ver Los cinco señores Se sientan en sus cinco tronos Todo gracias a ti El más digno De los señores Ser de la ceniza Con los señores Como testigos Arrodíllate Ante la espada en espiral De la hoguera Y deja que las ascuas De los señores Te reconozcan Como su legítimo heredero Un verdadero señor Apto para enlazar la llama Nobles señores de la ceniza Se derrite La llama se apaga Y los señores Pierden sus tronos Rendid vuestras Vuestras llamas Al legítimo heredero Madre mía Me he pasado el juego Me he pasado el juego No me he cargado Están todos Están todos Dejad que conceda muerte A los viejos dioses de Lordran Quienes entregaron la primera llama Vaya, y aquí que ha pasado ahora Horno de la primera llama Y esto que es, para ir a encender hoguera Que es otra hoguera, que estamos en otro sitio Y por aquí es diferente Es igual Una hoguera por aquí No parece que haya nada Bueno gente, pues con estas bonitas Con estas bonitas vistas Porque supongo que habrá más Y si no ya lo descubriremos Si veo que no hay nada más Pues terminaré O sea, habrá una despedida Y os diré que no hay nada más Si hay algo más Pues habrá otro episodio Así que lo dicho Muchísimas gracias por haber visto este episodio Espero que os haya gustado Si no ha terminado ya Aquí en la hoguera Pone de ir a la primera llama Al ir Así que supongo que algo Algo faltará Pero bueno gente Lo dicho Que espero que os haya gustado el episodio Si ha sido así Dadle al botón de me gusta Si llegamos a 120 Me gustas A la que lleguemos Os publico el siguiente episodio Que supongo que será Pues no sé lo que quede No sé lo que quedará Pero probablemente Probablemente quede un episodio Y sería el episodio final De esta serie Así que acabaríamos ya Con Dark Souls 3 Y como digo Si queréis verlo hoy mismo En cuanto lleguemos a 120 Manitas arriba Pues lo publicaré Compártidlo también Para las redes sociales Que me hace un grandísimo favor Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego